Vamos a ver, Stream, si quieren consultar mis credenciales, lo pueden hacer perfectamente en CICC, o en KPIC, que es, digamos que CICC es el colegio, es el órgano regulador, KPIC es una asociación de consultores migratorios regulados por el gobierno de Canadá. Me pueden encontrar en todas las redes, bueno, al menos en estas, me encuentran en YouTube, por supuesto, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en X, LinkedIn y hasta en TikTok me encuentran. Bueno, rápidamente repasamos los salarios mínimos, es un tema de interés, típicamente me lo preguntan, nos vamos por el más bajo, el salario mínimo más bajo de todo Canadá está en Saskatchewan y el más alto está en Nunavut, se escribe Nunavut, se pronuncia Nunavut y ahí está en 19 dólares. Luego vemos los salarios de las provincias del Atlántico, New Brunswick 14.75, Nova Scotia 15, Prince Edward 15, Newfoundland and Labrador 15, en Quebec, la parte francófona 15.25, Ontario, la mejor provincia de todas, de acuerdo a mi muy humilde opinión, 16.55, Manitoba 15.30, Alberta 15, los territorios del Northwest 16.05, el Yukon 16.77 y BC, British Columbia, donde está Vancouver, son 16.75 para que tengas una referencia de cuáles son los salarios mínimos en todas las provincias y territorios de Canadá. ¿Qué es el programa de nominaciones provinciales PMP? Es la forma en que las provincias y territorios de Canadá consiguen inmigrantes para establecerse, que se quieran establecer permanentemente. Los aplicantes reciben un certificado de nominación provincial y ese certificado los hace elegibles para poder pedir la residencia permanente y sí incluir a los miembros de su familia. Los certificados son personales, se le dan a la persona, no se le dan a la familia, pero esa persona se hace al recibir un certificado, se hace elegible para poder pedir la residencia permanente y entonces sí incluir a sus dependientes, que es la pareja, puede ser esposa, puede ser como lo partner, parejas del mismo sexo, es totalmente relevante, tienen exactamente el peso, el mismo peso migratorio y a los hijos menores de 22 años, siempre y cuando no se hayan casado o vivan en unión libre con otra persona. Entonces, los aplicantes reciben un certificado para mayores de 40, es una excelente forma de lograr la residencia, es una excelente manera de lograr la residencia permanente. Las nominaciones provinciales son un conjunto de programas dirigidos a distintos grupos con el fin de atraerlos para establecerse de manera definitiva en la provincia. Es un sistema de reclutamiento, de invitación de inmigrantes calificados y necesarios para Ontario. Y aquí vemos el esqueleto de las nominaciones provinciales, se divide en tres. Primero, aquellas que necesitan una job offer, segundo, aquellas que necesitan de estudiar una maestría o un doctorado, y tercero, aquellos programas que operan bajo Express Entry, en donde tienes que tener ya creado un perfil de Express Entry para poder participar. Dentro de las primeras está el Foreign Worker Stream, el trabajador extranjero, el International Student Stream o el In-Demand Skills. Dentro de las académicas está el Master's Graduate, que es del que hablamos el viernes, está el Ph.D. Graduate, que es del que vamos a hablar el día de hoy. Y ya saben que siempre les proporciono los enlaces precisamente de las fuentes que consulto precisamente para hacer estas presentaciones. Para los que ya tienen un perfil creado en Express Entry, son el Human Capital Priority Stream, el Skilled Trades y el French Speaking Skilled Worker. Todos estos, digamos que tienen como prerequisito que el aplicante ya tenga un perfil en Express Entry. Y como tiene un perfil en Express Entry, siempre y cuando califique a cualquiera de los tres programas que comprende Express Entry, que es el programa de trabajadores calificados, el programa de experiencia canadiense y el programa de oficios calificados. Vamos a dar una pequeña introducción de lo que es el Ph.D. Graduate Stream. Está dirigido a todas aquellas personas que estudiaron en Ontario un doctorado en una universidad elegible. Es súper importante que ustedes sepan cuáles son las universidades elegibles. Y aquí las encuentran. Son única, única y exclusivamente estas, ¿no? Y bueno, tienen aquí nombres súper conocidos. McMaster, Queens, la University of Toronto, mundialmente conocida. La Universidad de Ottawa también. York University, etcétera, ¿no? Tienen aquí Carlton, por ejemplo. Tienen las mejores, aquí están. Y cuando tú estudias un doctorado en cualquiera de esas universidades, entonces eres elegible para poder participar en este programa. Los aplicantes pueden estar o no en Canadá y deben de tener serias intenciones de establecerse permanentemente en Ontario y además lo pueden demostrar. En este programa no se requiere la oferta de empleo, lo cual es una increíble, es uno de los, de las aspectos más atractivos de este programa. El hecho de que no requieras una oferta de trabajo porque es ahí donde normalmente la gente se atora y es un documento difícil de obtener, ¿no? No, 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 no es, no es un documento así como que se expidan como circulares, ¿no? Tener la oferta de trabajo. Entonces hay que, hay que meterle ganas. ¿Cuáles son los requisitos del aplicante? De haber logrado una expresión de interés y si quieres ahondar en la expresión de interés, bueno, pues entonces simplemente te vas al enlace y aquí vas a ver exactamente qué, qué es lo que tienen que decir sobre la expresión de interés. Número dos, haberse graduado de un programa de doctorado de una universidad elegible. Ya ese enlace, ya lo visitamos, que por lo menos dos años del doctorado hayan transcurrido habiendo vivido y estudiado legalmente en Ontario. Súper importante ese requisito. Siguiente, número cuatro, haber vivido en Ontario por lo menos un año completo en los dos años anteriores antes de aplicar, no necesariamente continuo. Tener suficiente dinero para establecerte. Y aquí te pongo un enlace para que veas cuáles son las cantidades que tú necesitas para poder demostrar. Va en función de los miembros de tu familia. De acuerdo a los miembros, es una cantidad y se aplica a la siguiente tabla, a la tabla que puedes ver en pantalla. Intenciones que tengas, intenciones reales de vivir en Ontario. Increíblemente importante, hay toda una estrategia de cómo poder lograr eso, de tener ese estatus legal y tienes que aplicar a este programa en los dos años siguientes a graduarte. No puede ser más adelante. ¿Qué es una expresión de interés? Bueno, la expresión de interés es cuando tú manifiestas tu deseo de participar, de aplicar en el programa, en la nominación provincial. Entonces, de acuerdo a tu perfil, se te van a asignar puntos y estos puntos tienen que ver con distintos aspectos. Por ejemplo, el estatus migratorio actual, si tienes permiso de trabajo o permiso de estudios, si tienes, cuál ha sido tu historial de ingresos, cuánto dinero has ganado en Canadá en los últimos cinco años, el nivel máximo de escolaridad dentro o fuera de Canadá, el campo de los estudios cursados del programa que estudiaste, es decir, a qué disciplina corresponde tu doctorado, tu experiencia académica en Canadá, cuántos años tienes de academia en este país, tu dominio del inglés y del francés, la ubicación de la escuela donde estudiaste. Y aquí también te voy a compartir los puntos que te dan en cada, en cada uno de los aspectos, ¿no? Tu estatus, según tu estatus, vas a poder ganar 10 o 0 puntos. Si tienes un permiso válido de estudios o de trabajo, 10 puntos. Si no lo tienes, 0. De acuerdo a tu historial salarial, en los últimos cinco años, si en alguno de esos cinco años tú ganaste más de 40 mil dólares, 3 puntos. Si no, 0 puntos. Tu máximo nivel de escolaridad dentro o fuera de Canadá, si tienes ya un doctorado, 10 puntos. Una maestría, 8. Una licenciatura, una ingeniería, 6 puntos. Un diploma graduado o certificado, 6 puntos. Un undergraduate diploma o certificado, 5 puntos. Un apprenticeship o trade certificate o diploma, 5 puntos. Y menos que cualquier cosa de lo que ya mencioné, 0 puntos. También el campo de los estudios tiene mucho que ver. Hay algunas divisiones, lo que es toda la parte de ingeniería, salud, matemáticas, ciencias, computacionales, agricultura, recursos naturales, mecánica, arquitectura, construcción, etcétera. 12 puntos. Todo lo que es el campo de negocios, administración, legal, educación, comportamiento organizacional, seguridad, servicios de transporte, etcétera. Y aquellos que tienen más una vena artística en cuanto a humanidades, ciencias sociales, educación, etcétera. O cualquier programa que no esté calificado dentro del anterior, 0 puntos. La experiencia académica canadiense, cualquier cosa que hayas estudiado en Canadá, que sea post-secondary, o sea, después de la preparatoria de una escuela elegible canadiense que tarde por lo menos un año en completarse a tiempo completo. Más de una credencial, 10 puntos. Una sola credencial, 5 puntos. ¿Tu dominio del inglés o francés? Entonces, aquí, si bien no es un requisito puntual, imposible ignorarlo y además te van a dar puntos por ello. Si tienes un CLB, un CLB Scanned Language Benchmark o superior, 10 puntos. Si tienes un CLB, 8, 6 puntos. Un CLB, 7, 4. Y si tienes un CLB, 6 o menos, 0 puntos. Si manejas dos idiomas oficiales, o sea, inglés o francés, 10 puntos. Uno solo, 5 puntos. La ubicación de la escuela donde hiciste el doctorado de la universidad, si está en el norte de Ontario, entonces te llevas 10 puntos. En cualquier área fuera del GTA, con la excepción del norte de Ontario, 8 puntos. Cualquier área dentro del GTA, con la excepción de Toronto, 3 puntos. Y si tu universidad está dentro de Toronto, 0 puntos. Y lo mismo pasa cuando, si tú completaste tu doctorado de forma remota, sin estar presente, físicamente presente, entonces ahí, en este criterio, te vas a llevar 0 puntos. Y aquí te voy a incluir, no te las voy a leer todas porque posiblemente no te son familiares. Entonces, para mí, muchas no lo son. Lo que comprende el norte de Ontario, lo que comprende las áreas fuera del GTA y lo que comprende las áreas del GTA, ¿no? Es un documento de utilidad para cuando estés haciendo tus planes y veas dónde vas a estudiar tu doctorado, pues, obviamente, escoge, si es posible, el norte de Ontario, ¿no? Porque ahí es donde te van a dar más puntos. ¿Soy competitivo? Bueno, es importante que tú revises esta página que tiene que ver con los resultados de las rondas de invitación para que tú puedas ver dónde, en función a los puntos que obtengas, qué tan probable es que te inviten más rápido o menos. Y aquí te puedes ir, por ejemplo, al sorteo, a la ronda de invitaciones que se hizo el 19 de marzo, en donde invitaron tanto de maestría como de doctorado. Para los de maestría, la calificación, el puntaje mínimo que tuvieron los que invitaron fue de 52 y para PhD de 42. Entonces, es importante que tengas este enlace para que puedas ver cómo va la cosa, ¿no? Bueno, aquí te pongo también un enlace directo a lo que ya vimos, que es los puntos, el puntaje mínimo que se necesitó para poder ser invitado a aplicar a la nominación provincial. Es importante y pues se lo pongo en amarillo. Recuerda que las rondas anteriores no condicionan las futuras. De repente, hay gente que parece como que pudiera predecir el futuro, ¿no? Si bien es importante conocer el histórico, no condiciona el futuro. Las condiciones pueden cambiar dramáticamente de un mes a otro. Entonces, no te desanimes por si tienes un puntaje bajo. Lo más importante es estar elegible, es permanecer elegible, estar dentro del instrumento por el cual podrías ser elegible y abrir la mayor cantidad posible de opciones y de oportunidades. Entonces, es importante que no te dejes llevar porque hay gente que ve a muy cortito plazo, pero con tal de dar una opinión, dice, no, ¿qué no viste el último sorteo? Estás lejísimos de lo que pide el último sorteo. Bueno, pero no analices solamente el último sorteo, analiza por lo menos el año completo. Y en este enlace que te estoy poniendo, te puedes ir a un enlace, y te lo voy a mostrar aquí, todos los años te dan el resumen, aquí está, el resumen de todo lo que pasó en un año completo con el sistema de nominaciones provinciales. Y aquí tienes cuántos certificados de nominación, cuántas nominaciones se hicieron de acuerdo a cada uno de los programas. Aquí puedes ver, por ejemplo, se hicieron 856 nominaciones para el programa de estudiantes internacionales, 422 nominaciones para PhD, 5,407 para maestrías, etcétera. Y entonces, y luego te va a dar distintos criterios, ¿no? También, es decir, esto hay que analizarlo a profundidad, y entonces sí, de las 16,506 nominaciones que dio Ontario en 2023, entonces ya podrás más o menos ver una tendencia, ver similitudes, ver ocupaciones que han sido típicamente demandadas. Pero aún así, aún después de analizar todo esto, no puedes predecir 2024 después de haber estudiado 2023. No, no es, no voy de acuerdo con eso, no puedo hacer ese juicio de valor que yo, que se antoja como, como ligero, casi, casi irresponsable, decir, como esto es lo que ha pasado, entonces tú ya no tienes posibilidades en Ontario, vete al Yukon, apenas el Yukon para ti. Eso, eso no. Si cumples con los requisitos, intenta hacer tu expresión de interés, que además no cuesta, no cuesta, es gratis. Y esperar, ¿no? Esperar que el mismo programa te diga realmente si no estás, este, qué tan lejos estás de ser elegible. ¿Qué sigue después de que te invitan? Posterior a recibir una invitación para aplicar al programa, una invitation to apply, corresponde hacerlo lo más pronto posible. Tienes únicamente 14 días para aplicar al programa, por lo que debes de tener tu expediente completo desde antes de enviar tu expresión de interés. Y lo pongo en rojo, 14 días no son suficientes para hacer una aplicación. No cometas este bochornoso error de hacer tu expresión de interés. Te llega la invitación, te llega la expression of interest o la invitation to apply, y tú estás en pañales, estás en ceros. No tienes un solo documento, no tienes traducciones, no tienes nada realmente. Y entonces se te va a pasar, no vas a poder aplicar. Y fíjense que ironía el hecho de tener una invitación para aplicar, que te estén diciendo, bueno, ok, me dijiste que querías, ok, aquí está. Y no lo puedes hacerlo. ¿Cómo quedas? Tienes que tener primero todo ya como si fueras a aplicar, y entonces hacer tu expresión de interés para que en cuanto te llegue la invitation to apply, tú estés listo para cargar documentos. Tal vez tengas que actualizar dos o tres documentos nada más, pero estás listo. Mira, si quieres esta presentación, por favor, con toda la confianza del mundo, me puedes escribir a consultor arroba soido.com y en el campo indica solamente PhD graduate. Igual, como les digo siempre, si además me quieres saludar, por favor, es un honor tener la oportunidad de corresponder. Y si no, si vas deprisa o lo que sea, simplemente en el asunto pones PhD graduate. Y entonces yo te regreso el correo con esta presentación en PDF con los enlaces activos para que los puedas consultar, ¿no? Que esa es la idea, que de que te sirva la presentación, puedas usar la información como mejor tú lo prefieras. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a cerrar esta ventanita y vamos a... Ah, está súper... Me brincó la pregunta de Alejandra Calvache. Y dice, un tema que casi ningún consultor publica. ¿Personas con discapacidad tienen las mismas oportunidades para inmigrar o hay reservas? Ok, creo que a una pregunta de ese tamaño hay que darle su correcto análisis. Entonces, vamos a ver. Tengo aquí... Correcto. Mira, yo creo que ahí dependería, Alejandra, este...